Chau, mi amor, perdoname Facundo, perdoname Venga, Buenos Aires, ten cuidado Chau, linda, déjale un beso Cuidado, sigue, Buenos Aires Chau, Facundo, perdoname Perdóname ¡Adiós, que les casa! Buenas tardes Buenas tardes, yo soy Pancho Ah, yo soy Don Nadilla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va usted, bien? Bien, como el orto Otra vez Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Pancho, mucho gusto Pancho, ¿qué le trae por aquí? Yo soy Don Nadilla Y ella mi esposa ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos así? ¿Puedo sacarme? ¿Hay alguien en casa? Buenas tardes ¿Hay alguien en casa? Buenas tardes ¿Hay alguien en casa? Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Pancho, ¿cómo le va? ¡Don Pancho! Yo soy Don Nadilla Yo a usted lo conozco Delante de él